Dragon Ball Z no es una caricatura japonesa como la mayoría del público piensa, sino que su guión fue creado por judíos sionistas, esta serie solo está adaptada por japoneses para hacerla más alegre y colorida, pero eso no le quita su verdadero origen, ya que la trama y los personajes fueron creados por Shukmaton, Shukmaton es un ex dibujante judío el cual fracasó como animador y creador de tramas para series infantiles, harto de sus derrotas decidió meterse en el bajo mundo de la brujería, recorriendo el mundo aprendiendo todo tipo de filosofías místicas y esotéricas, como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, creencias que evidentemente están plasmadas en Dragon Ball, El judío quería ser un hombre exitoso, por tanto él decidió unirse al grupo secreto de los Illuminati, Shukmaton tuvo que hacer y seguir todas las órdenes de sus amos satánicos para convertirse en un judío sionista, porque de aquí en adelante todo lo que hiciera sería exitoso. Se sabe que Shukmaton inventó la serie de Dragon Ball en 1985, pero antes de eso se contacta con el dibujante llamado Akira Toriyama y este le expone su proyecto de llevar esta serie a la televisión, Se crean los primeros 50 episodios de la serie, días antes de que se emita la serie por televisión, el psicópata judío le dice a Toriyama que por cuestiones de falta de talento e inspiración, Dragon Ball Z estaba destinada a ser un verdadero fracaso, Es decir que Dragon Ball tenía una trama tan mediocre y corriente que iba a fracasar y a ninguna persona le iba a gustar, Por eso Shukmaton convence al señor Akira Toriyama de realizar un ritual satánico con personas las cuales fueron secuestradas, Es así como el pervertido Akira Toriyama asesinó a varios seres humanos inocentes frente a un altar satánico de Moloch, que es uno de los demonios más poderosos, Es por eso que esta caricatura tiene tanto éxito a nivel mundial, así que los ejecutivos y el dueño de la empresa Toy Animation, Se sorprendieron tanto del éxito de Dragon Ball Z, que ellos también decidieron dejar su moral a un lado para volverse satanistas, E hicieron un pacto con Akira Toriyama y Shukmaton para que cada año se ejecutara una persona, Así se seguiría garantizando la fama de esta serie, y claro ellos harían cualquier cosa por eso, Ya que el alto rating de esta caricatura les deja ganancias exorbitantes, Cabe destacar que era necesario que principalmente Toriyama realizara estas prácticas diabólicas, Pues él fue quien dibujó con sus manos los personajes de esta serie, Lo más asqueroso de todo esto es que Akira Toriyama después de su primer ritual, Se convirtió en un judío sionista satánico, Ya que al ver que la práctica de la brujería judía dejaba mucho dinero y éxito, Se metió de lleno a esta religión, Hoy en día Toriyama es practicante en secreto del judaísmo, Por si fuera poco la serie está llena de mensajes subliminales y palabras con doble significado, Por ejemplo en la serie hay un sujeto que se llama Mr. Satán, Luego también hay un auto que nos muestra el código de la bestia 666, La historia es muy sádica y corrupta, Pues nos narra la historia de un niño que se perdió de sus padres, Queda huérfano y este es entrenado por un hechicero anciano, El cual le enseña artes marciales chinas, El niño obtiene poderes gracias a la práctica de las artes marciales y la meditación profunda, Las cuales le otorgan un poder maligno, El niño practica tanto los movimientos ocultos del Kung Fu, Que al final le termina por salir una cola muy extraña, Pero no es física sino espiritual, Por ende el niño fue poseído por un espíritu con cola, Por practicar los movimientos esotéricos del Kung Fu, Dragon Ball es una serie satánica, Bien nos dice la Biblia que todo lo que es creado por el hombre es inmundo e imperfecto, Y esta serie nos lo demuestra, Una serie que deja muy malos mensajes, Pues la caricatura se trata de que unos superhéroes se la pasan matando a gente inocente, Sinceramente esta serie no la deberían pasar por televisión, Porque en vez de pasar esto en TV, Deberían pasar programas educativos que enseñen las obras de Jesucristo, Deberían pasar información sobre las cosas buenas que ha hecho el Papa Francisco, Como este gran Papa ha cambiado a la humanidad, Y ha mejorado a la iglesia católica, Un hombre que ha dado muchos consejos a los jóvenes, Ah pero eso no lo mencionan porque no les conviene, Mi consejo es que ya no vean este veneno audiovisual llamado Dragon Ball, Ahora que sabes que personas inocentes fueron sacrificadas para el éxito de esta serie, ¿Seguirás viéndola? Todos los que han visto esta abominación deberían rezarle a Dios para ser perdonados por algo, Por algo Jesús dejó la iglesia católica en el mundo para la redención de los pecados, Hay que orar y pedir, Pero por eso Dios tenía miedo de crear al hombre, Porque no quería que le saliera con sus porquerías paganas, Como lo es el caso de esta infame serie de televisión, Por cierto, en el mes de noviembre salió una misteriosa noticia, Que decía que Akira Toriyama podía ser detenido e ir a la cárcel preso, Porque se estaba investigando que el señor cometió varios delitos, Y no es porque este sujeto tuviera problemas legales con la serie, Sino algo mucho peor que tiene que ver con los rituales humanos, Bastante raro, ¿No? Bastante extraño. Curiosamente también se le ha relacionado con delitos de pedofilia que están ligados al satanismo, Y esto no sería nada raro, ya que el señor es un depravado sexual, Pues hace tres años la gente lo vio masturbándose en una sala de cine, Lo más terrible de todo esto, es que en esa función había niños pequeños, Aquí estamos viendo una imagen de la nota, Para que vean que esto es completamente real, Esto nos demostraría que el señor es un psicópata sexual, Esto nos demuestra que todo lo malo que se dice sobre Akira Toriyama, La verdad sobre Dragon Ball Z ha quedado desenmascarada y ha sido expuesta,